Hola, buenas noches y buenas noches a la familia de la noche. Para saludarte, desearte un feliz inicio de semana. Gracias a Dios he podido asistir a misa. Gracias, Padre Gerardo Ribetti, por acompañarme en el ministerio de Cristina, mientras el párroco se encuentra tomando su merecido de descanso. Gracias, Padre Gerardo. 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 es algo que también tenemos que pedir por eso te invito a pedir esta gracia este don, este regalo que solamente lo puedo otorgar a través de la oración por la intersección de la Sanción Virgen del Señor Cristo pedido así es que invito a hacer esta oración para pedir los dones del Espíritu Santo antes de hacer esta lectura divina para este domingo segundo domingo durante el año del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén para pedir los dones del Espíritu Santo ven Espíritu Creador visita las almas de tus fieles e inunda con tu gracia los corazones que tú creaste Espíritu de saliduría que conoce mis pensamientos más secretos mis deseos más íntimos buenos y malos ilumíname y hazme conocer lo bueno para hablarlo y lo malo para detestarlo sinceramente intensifica mi vida interior por el don de entendimiento aconsejame mis dudas y vacilaciones por el don de consejo dame la energía necesaria y la lucha contra mis pasiones por el don de fortaleza envuelve todo mi proceder en un ambiente sobrenatural por el don de ciencia haz que me sienta hijo tuyo en todas las vicisitudes de la vida y acude a ti por el niño con afecto filial por el don de la piedad concédeme que te venere y te ame cual lo merece que ande con cautela en el sendero del bien guiado por el don del santo temor de Dios que teme el pecado más que ningún otro mal que prefiere perderlo todo antes que tu gracia y que llegue un día a aquella feliz morada donde tu seras nuestra luz y consuelo cual sea una madre enjuga toda lágrima de nuestros ojos donde no hay llanto ni dolor alguno sino eterna felicidad que así sea después de mi comentario te voy a pegar para pedir el fruto del espíritu primera lectura libro de el primer libro del primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 3b punto 10 versículo 19 en aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del señor donde está hablar que vivió el señor llamó a Samuel y respondió aquí estoy fue corriendo a donde estaba Eli y le dijo aquí estoy vengo porque me has ganado respondió Eli no te he llamado vuelve a acostarte Samuel volvió a acostarte volvió a llamar el señor a Samuel él se levantó y fue donde estaba Eli y le dijo aquí estoy vengo porque me has llamado respondió Eli no te he llamado hijo mío vuelve a acostarte aún no conocía a Samuel al señor pues no le había sido revelada la palabra del señor por tercera vez llamó el señor a Samuel y él fue donde estaba Eli y le dijo aquí estoy vengo porque me has llamado Eli comprendió que era el señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel anda acuéstate y si alguien y si te llama alguien responde habla señor que tu siervo escucha Samuel Samuel fue y se contó en su sitio el señor se presentó y le llamó como antes Samuel Samuel él respondió habla que tu siervo escucha Samuel crecía y el señor estaba con él ninguna de sus palabras dejó de cumplir palabra de Dios de la muerte salmo salmo 39 versículo 2 punto 4a punto 7 aquí estoy señor para hacer tu voluntad yo esperaba con ansia el señor él se inclinó y escuchó mi grito me puso en la boca un cántico nuevo un himno a nuestro Dios aquí estoy señor para hacer tu voluntad tú no quieres sacrificios ni ofrendas en cambio me abriste el oído no pides sacrificio expiatorio aquí estoy señor para hacer tu voluntad entonces yo digo aquí estoy como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad Dios mío lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas aquí estoy señor para hacer tu voluntad he proclamado tu salvación ante la gran asamblea no he cerrado los labios señor tú lo sabes aquí estoy señor para hacer tu voluntad lectura de la primera carta del apóstol san pablo los cristianos de corinto primera corintios 6 versículos 13 c 15 a punto 17 al 20 hermanos el cuerpo no es para la fornicación sino para el señor y el señor para el cuerpo Dios con su poder resucitó el señor y nos resucitará también a nosotros no sabéis que vuestros cuerpos son miembros son miembros de Cristo el que se une al señor es un espíritu con él huir de la fornicación cualquier pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo pero el que fornica peca en su propio cuerpo o es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios no os poseéis en propiedad porque os han comprado pagando un precio por vosotros por tanto glorificad a Dios con vuestro cuerpo Palabras de Dios te alabamos Evangelio Lectura de Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Capítulo 1 Artículo 35 al 42 Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo este es el Cordero de Dios los dos discípulos al oírlo hablar así siguieron a Jesús él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó que quieren ellos le respondieron Rabí que traducido significa maestro donde vive vengan y lo verán les dijo fueron vieron vieron donde viví y se quedaron con él ese día era alrededor de las cuatro de la tarde uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y pidieron a Jesús era Andrés el hermano de Simón Pedro al primero que encontró fue su propio hermano Simón y le dijo hemos encontrado al Mesías que traducido significa Cristo entonces lo llevó a donde estaba Jesús Jesús lo miró y le dijo tú eres Simón el hijo de Juan tú te llamarás Cefas que traducido significa Pedro Palabra del Señor Gloria a tu Señor Invitación para reflexionar en las lecturas Samuel es una figura clave del Antiguo Testamento sacerdote profeta y juez Israel vive un momento de transición y él es el encargado de protagonizarla ahí radica su importancia y su grandeza es el paso de la federación de tribus al régimen monárquico la palabra divina interpela al profeta y ese responder se convierte en mediador de esta palabra el profeta Samuel vive en el santuario de Sido ciudad de Esraín al norte de Betel allí estaba el arca símbolo de la presencia divina allí subían las doce tribus cuando lo aconsejaban las ocasiones en este santuario es donde el personaje de nuestro relato va a ser interpelado por la palabra por tres veces ya ve llamó a Samuel Samuel no reconoce la voz del señor pues nunca le había hablado antes Samuel no ha aprendido todavía a distinguir la voz de Dios de la voz de los sacerdotes sólo a la cuarta vez ayudado por el sacerdote Elí comprende que es el señor el que lo llama y responde a su llamada habla señor que tu siervo escucha cuando Dios habla y el hombre escucha se renueva la historia de la salvación Samuel escuchaba a Dios y anunciaba al pueblo lo que escuchaba y no otra cosa Pablo ha predicado insistentemente la libertad de los hijos de Dios pero ahora se ve en la necesidad de salir al paso de algunos de Corinto que pensaban que la cuestión sexual es indiferente para la salvación hay una promesa para el cuerpo que se ha de cumplir ser en Cristo es el fundamento de la conducta moral del cristiano y su motivación a Pablo le interesa poner de relieve que el fundamento decisivo y el motivo último de la conducta moral es la unión personal con Cristo no es una ética de normas abstractas sino una vida desde la fe la esperanza y el amor ser en Cristo abarca toda la realidad del hombre alma y cuerpo todo lo que es y todo lo que hace el que se une a Cristo llega a ser todo él un espíritu con Cristo carne y espíritu no son términos complementarios sino contradictorios el hombre es enteramente carne cuando se deja seducir por el mundo y espíritu cuando se deja guiar por el espíritu de Dios que da la vida el relato de Juan que leemos tiene lugar al tercer día de la primera semana de la vida pública de Galileo el recuerdo del primer encuentro con Jesús es una escena entrañable y programática de la primera llamada que hace su futuro no sucede nada extraordinario es un encuentro humano y así comienza un itinerario un irse conociendo una convivencia una amistad que irá transformando la vida de aquellos cinco hombres de Galileo sin embargo este encuentro se transforma en el itinerario de todo encuentro con Cristo Juan Bautista presenta a Jesús a su y lo llama el Cordero de Dios para los israelitas la imagen del Cordero recordaba siempre la experiencia fundamental de la liberación de su pueblo estando en Egipto una noche se sacrificó y se comió un Cordero y con la sangre del Cordero se pintaron los linteres de las puertas de todas las casas de los esclavos israelitas y aquella señal libros de la muerte primogénito de cada familia aquella fue la última noche de esclavitud en la que iniciaron el camino de la liberación al señalar a Jesús como el Cordero de Dios Juan Bautista está anunciando que Dios ha decidido intervenir otra vez en la historia de los hombres para poner en marcha un nuevo proceso de liberación ¿qué buscan? son las primeras palabras de Jesús en este Evangelio el contacto con Jesús empieza con una pregunta pregunta que es el primer interrogante que debe plantearse todo aquel que quiera conocer y seguir a Jesús ¿qué buscamos en la vida? Rabí ¿dónde vivís? ¿dónde te ponen en contra? ¿qué hay que hacer para estar con él? expresa el deseo y la necesidad del hombre de estar con Dios de buscar una emprendimiento en aquel tiempo la relación maestra-discípulo no se limitaba a la transversión de una disciplina se aprendía un modo de vivir la pregunta de los seguidores es un reconocimiento de Jesús como maestro no le preguntan por su doctrina aunque lo aceptan como maestro sino por su vida la vida del maestro es el ejemplo para la del discípulo por eso quieren saber dónde y cómo vive Jesús están dispuestos a estar cerca de él y vivir bajo su influencia la fe cristiana no se trata de aprender un credo o unos preceptos sino de compartir la vida de conocer directamente el modo de vivir que Jesús va a proponer a todos los que decidan unirse a su camino vengan y lo verán Jesús los invita a ver por ellos mismos a experimentar la convivencia con él esto es lo que constituye la experiencia del discípulo la respuesta de Jesús no es un curso ni un programa inicial sino una invitación a la experiencia el que quiera ser discípulo de Jesús tiene que ir con él y ver ser discípulo de Jesús significa hacer la experiencia de estar con él en esta convivencia donde encontraron la respuesta perdón es en esta convivencia donde encontraron la respuesta a su vida a Jesús no se lo puede conocer por mera información donde si no solamente por experiencia personal no cuenta demasiado lo que se sepa sobre Jesús lo decisivo es el encuentro con él encuentro que transforma al hombre desde dentro encuentro que lo hace consciente del comienzo de una nueva etapa de su vida y se quedaron con él aquel día aclaro que valer yendo punto por punto la parte más destacada de cada lejura y se quedaron con él aquel día y lo que vieron lo que experimentaron tuvo que llenarlos de satisfacción porque aquel mismo día se quedaron a vivir con él comienza una nueva comunidad la del Mesías recordemos que hemos encontrado la comunidad de aquellos que está donde está Jesús antes que me olvide esto me hizo recordar una parte de los mil días al comienzo al comienzo lo llaman Raví a donde viven y después cuando regresan inmediatamente a su casa con Pedro con Simón Pedro hemos encontrado el maestro primero lo tratan como maestro Raví que significa maestro luego cuando vuelven habiendo tenido esta experiencia de los que venimos a los hermanos aquí en este texto hemos encontrado el Mesías hemos encontrado el Mesías se quedaron a vivir con él comienza la nueva comunidad la del Mesías la comunidad de aquellos que están donde está Jesús enseguida uno de ellos Andrés siente la necesidad de comparte y de aquella experiencia iba a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús uno de los dos que escuchaban a Juan y siguieron a Jesús era Andrés el hermano del Señor Pedro fue a buscar primero a su hermano carnal Simón y le dijo hemos encontrado el Mesías otro paréntesis que también no lo explicó en mi hijo del Padre en la homilía hoy no tiene nombre el otro siempre habla de Andrés el hermano de Simón Pedro y el otro y el otro ese otro tiene un gusto y toda la comunidad o quizás una verdadera vocación también lo mencionó el Padre en la familia hoy se convierte siempre en la comunicación alegre de un encuentro de una experiencia decisiva una llamada debe convertirse en una invitación a mucho la búsqueda es el camino hacia la experiencia de Dios buscarlo y dejarnos encontrar por él solo mientras lo buscamos podemos tenerlo la actitud vital de búsqueda está en el centro de la vida del cristiano en la que Dios se hace presente desde el ministerio siempre imprevisible el que busca es un hombre activo es un corazón que late incesantemente es una actitud de búsqueda sincera del bien y de la verdad de libertad y de la justicia del amor si nosotros nos mantenemos abiertos al bien y a la verdad podemos esperar que Jesús a través de su espíritu no dejará de hacerse presente en nuestra vida aún así nosotros no nos demos cuenta vivir sirviendo o ser discípulos no son actitudes casuales son elecciones que se van amanzando al abrigo de ilusiones obtenidas con ternura y realismo la fe comienza en la experiencia y en la vida de cada día solo cuando vivimos de verdad podemos llegar a descubrir a Dios y saber quien es el y que debe hacer el en el mundo cada hombre es una vocación y una visión Jesús nos llama tira de nosotros jala de nosotros aprovechando usted de la mejor rendija del que le hablamos para conducirnos a la felicidad de su fe cada uno de nosotros es llamado a cumplir nuestra vocación realizando nuestra verdadera esencia nuestra persona solo entonces la palabra de Dios se realiza y comienza nuestra verdadera historia la palabra de Dios nos pone camino y mueve la historia Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre que no podemos eludir la respuesta si lo escuchamos y no respondemos dejamos de ser cristianos y dejamos de ser hombres la iglesia es la encargada de hacer presente en Jesús a todos los hombres es en ella y en la vida concreta de sus comunidades que los hombres podan reconocer a Jesús y todo lo que Él significa lo vemos cuando este es el poder de Dios deja todo lo que estaba haciendo lo ve y le dice a quienes estaban con él este es el poder de Dios y no está el poder que venía y dejamos en el pasado de los hijos debe eso donde es en ella en la iglesia y en la vida concreta de sus comunidades que los hombres podrán reconocer a Jesús y todo lo que Él significa pero esto solo será posible en la medida que escucha su palabra se deje penetrar por su espíritu y viva de su presente esto será posible en la medida que vivamos nuestra fe como encuentro nuestra fe es una fe en alguien con mayúsculas no en algo o en prácticas religiosas sin encuentro personal y abundante y transformador con este alguien con mayúsculas que vivió murió y resucitó y se llama Jesús de la iglesia no podemos acercarnos al ámbito transformador de la historia de la humanidad perdón no podemos acercarnos al ámbito de Dios saltando el camino original y directo de Jesús 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 es el acontecimiento radicalmente transformador de la historia de la humanidad no un componente más de credo teórico ser cristiano es ser discípulo de Cristo y ser discípulo es ser un hombre que Jesús ha llamado para llevarlo consigo y hablar para descubrirle los secretos de su corazón su buena noticia su misión en el mundo su modo de hacer y de estar esto hizo Jesús con los discípulos y solo cuando lo escucharon se quedaron con él y proyectaron la nueva la fe en Jesús no es una fe privada y espiritual sino una fe que se hace presente en la simplicidad de la vida ser una iglesia de discípulos es comprender que hay que apostar por aquellos valores por los que él apostó trabajando día a día por un presente mejor y distinto para discernir un aporte que nos deja la gente de las fronteras de los padres he descubierto acabadamente el sentido de mi vida aliento motivo a otro a buscarlo y encontrarlo su pregunta es que pueden llegar a su objetivo ¿cuál es mi experiencia de vivir mi fe como encuentro mi encuentro hay algún aspecto que tenga que tenga que ser transformado en la viviencia de la fe vivo mi misión y vocación con alegría podemos arrepentir de lo largo de este día maestro donde vivir para la lectura espiritual Señor Señor Jesús te miro y mis ojos están aquí tus ojos penetran en el misterio eterno de lo divino y ven la gloria de Dios y solo ven los ojos que vieron a Simón a Bres a Talaé a Tanael a Luz tus ojos Señor ven con una sola mirada el inagotable amor de Dios y la angustia aparentemente de los que han perdido la fe en este amor y son como ovejas sin pastores cuando miro en tus ojos me espantan porque penetran como lenguas de fuego en lo más íntimo de mi ser aunque también me consuelan porque esas llamas son purificadoras y sanadoras tus ojos son muy severos pero también muy amorosos se enmascaran pero protegen penetran pero acarician son muy profundos pero también muy distantes pero también imitadores me voy dando cuenta poco a poco de que más que ver deseo ser visto ser visto por ti deseo permanecer solítico bajo tu morada y crecer fuerte y suave a tu vida señor hazme ver lo que tu ves el amor de Dios y el sufrimiento de la gente a fin de que mis ojos se vuelvan cada vez más como los tubos ojos que puedan sanar tu corazón esto es esto es de hjjjm no 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 n o u w e n no en camino hacia el amanecer de un nuevo día de Delbrechtia en el término en siete páginas para rezar y de ponerlo en términos misión en partir misión en partir caminar, dejar todo quebrar la corteza del egoísmo que nos enseña con la vida en parar de dar vueltas alrededor de nosotros mismos como si fuéramos el centro del mundo y de la vida en no dejar bloquearse los problemas del niño pequeño al que pertenecemos la humanidad es más grande misión es siempre fácil no devorar kilómetros es sobre todo a los otros como hermanos descubrirlos y encontrarlos y así para descubrirlos y amarlos es preciso atravesar los mares y volar por los cien entonces misión es partir hasta los confines de los cien con los cien son hector el de cámaras bueno lo que dejé en la descripción del video como aporte y continuación como aporte y continuación de estos que acabo de leer de lo que forma parte de lo que es la lectia divina por eso me había dedicado a Dios uno poder hacerlo en familia hay gente que que ha sido criada en la fe y otros que no pero es que ha tenido este encuentro con Jesús la hora de ir como dice Juan continúa sino que no sale en el sitio está en el correo electrónico ¿qué me dice el texto a mí? preguntas para meditar ¿fue para los otros un Juan bautista que señala dónde está el Dios vivo y verdadero el Cordero de Dios? ¿qué significa para mí hoy que Jesús sea el Cordero de Dios? ¿cómo impacta en mi vida este momento de la vista donde el sacerdote presenta a Jesús como el Cordero de Dios que es el pecado del mundo? digo a Jesús que pasa a mi lado que se acerca al camino de mi vida viene la parte de la oración dentro de lo que es la lectura de Dios ¿qué le digo a Dios? parte de este texto para orar con este texto se proponen unas líneas del Papa de Néstor 16 el Deus Caritas es uno que ilumina de manera particular esta invitación del Evangelio de hoy a vivir la fe cristiana como un encuentro con Jesucristo no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea sino por el encuentro con un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación de Sistema después la contemplación que es la parte más linda digamos todo es linda pero la parte es la contemplación como interior como lo decías lo leemos intelectualmente por eso hay que prepararse para ir a la misa ¿no? leemos los ojos del cuerpo para que luego decante el corazón como lo vemos el corazón y como el corazón sale a las obras dentro de la múltiple presencia de Cristo la eucaristía es la presencia la eucaristía es la presencia de Cristo por autónomo el momento que el sacerdote impone las manos con el altar sobre la ofrenda el pan en el vino en ese preciso momento Jesucristo está en el altar presente ante todo a las obras Dios mismo este cordero que fue banquista señala el cordero de Dios en el preciso instante el sacerdote impone las manos sobre el altar entonces dentro de la múltiple presencia de Cristo la eucaristía un día en la presencia por autónomo por excelencia en el pan consagrado el estar real y totalmente presente vivo para ser adorado por eso ante la pregunta de donde vives donde habitan la respuesta principal hoy es en la eucaristía y por último la acción ¿no? ¿cómo voy a vivir el texto mismo? después de todo lo que hemos leído propuestas hacen los hermanos de los personas personales y comunidades buscar cada día un conocimiento más profundo de Jesús en la acción hacia esta experiencia de encuentro con Él compartir con algún amigo o conocido quién es Jesús esa es nuestra tarea es la buena noticia dar mil testimonios quién es Jesús y la comunitaria tener una actitud misionera como comunidad dando a conocer dónde habita la entidad en Cristo bueno que tengas un feliz fin de semana perdón es que se te está largo pero realmente me parece que no tiene una tradición no lo voy a hacer siempre esto simplemente es mostrar un poco ¿no? que a veces preguntan sobre qué es busca y para terminar además de decir feliz fin de semana y de haber compartido este texto decirte que yo tengo mi blog mi 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 La desgracia que nos ha caído encima, la legalización del aborto, en alguno de mis comentarios no le han caído en mi gracia, pero la cuestión es que me han inhabilitado la culpa, no puedo tenerla más, la he perdido, apelé, no voy a perder mucho tiempo en el tratamiento, porque tengo cosas de mi familia y se han quedado con todas, además de mis datos, así obran, además de mis datos, con fotos que me voy a recuperar nunca más, pero bueno, así es sin darme, hoy está, mañana inventamos otra cosa, y chao, todo el tiempo que voy a cerrar hoy, espero que en esta oportunidad, esta cuenta, no es para mí, no es por mí, entonces la dejo a la señora, y bueno, vamos por el estudio de la Santísima Virgen, y es la voluntad de Dios, que yo estoy interactuando en este espacio, que estamos empaquiendo ahora, bendito sea Dios, yo, porque también debo llevarlo a la oración, a la zona y solo, tal vez sea momento de, yo llevo casi ocho años haciendo este trabajo, no he cometido millones de errores, pero he aprendido más de lo que, de lo que yo he podido aportar, así es que más que feliz, hay cosas de que, en plan, y el 7 muy bonito, Así es que, mientras me lo permita, voy a seguir subiendo algunas cosas en este perfil, María Alejandra Fernández, gracias a Dios yo tenía otro que era viejo, que también había variado la contraseña, bueno, así lo digo, esto como anécdota, que también tiene este nombre, María Alejandra Fernández, yo lo tenía porque tenía un compañero de colegio, bueno, también público. Bueno, este yo, en mi cara, en mi cara, he enviado algunas solicitudes, pero francamente ya después de tantos años, aquella cuenta la abriendo en 2011, así que, 10 años, después abrí Twitter, después abrí YouTube, después abrí, solamente por el hecho de poder tener acceso a poder interactuar, porque si no tenés una cuenta, difícilmente... Bueno, en definitiva, mi perfil personal, el que yo le había puesto como apellido de mi abuelo, y el nombre era Ale Mara, Ale Mara o María Alejandra, le había dado vuelta el nombre, como no me cabe, le puse Ale Mara, Gómez César, y eso más a medio de mis abuelos, paterno y materno, no existe más. Así es que, bueno, lo dejo a Dios, vuelvo a repetir, porque el ámbito son los familiares, las cosas familiares, no pasa la vida por fe, ¿verdad? Todo lo que acabamos de leer. El ámbito sucedió para darme permiso de seguir en misa. Bueno, vuelvo a agradecerle al padre Gerardo, que te acompañamos. Que le agradezco a tus opiniones de la semana. La mañana es el último día, después tendremos celebraciones de palabras, que regrese a estos días, hermanos. Y bueno, repasar esto, ¿no? Yo no puedo publicar todo esto porque la gente no lee. Tal vez este video lo haya visto 5 o 10 minutos y ya se cansaron. Pero que diga uno, ya se ha cumplido. Será hasta el próximo video que yo quiero. Feliz domingo, feliz día del Señor, feliz inicio de semana. Este video lo voy a subir en YouTube. Y todo lo que he subido de los encuentros, de los ejercicios, también está en YouTube. Lo voy bajando. Y ya ayer, este no es uno, pero ya lo voy a subir mañana. La paz, como dice el Padre Dani, está en el año. La paz, como dice el Padre Dani, está en el año. Y ya está en el año. Gracias.